Después de conocer el taller de Elena El Busto, nosotros continuamos ahora hablando del Festival de Cine de San Sebastián. Y como siempre, para tratar todo lo relacionado con el cine, nos acompaña nuestra compañera Fátima Aparicio. Fátima, ¿qué tal? ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada. Una semana más de estar aquí contigo. Después de unos largos amarciales. Sí, eso te iba a decir. Se me queda así como un poco en paz porque, claro, hay tantas fiestas con ese trabajo tan excepcional que has hecho de cobertura en los amarciales. Y bueno, pues ahora, pues retomando otro tipo de temas y hablando sobre todo de cine, que es lo que nos gusta, Xavi. Pues hablando del Festival de Cine de San Sebastián, tenemos que empezar con la exposición que se inauguró hace unos días en Tabacalera. Una exposición que se titula Imagina un Festival y que tiene como objetivo homenajear no solamente al festival, sino también a su público. Exactamente. Ya habíamos comentado aquí días atrás un poco todos los eventos especiales que va a haber con motivo de la 70 edición. Y finalmente esa exposición Imagina un Festival, ese viaje casi sentimental por los 70 años del Cine Maldi y que se inauguró el pasado lunes 4 en Tabacalera. Estamos viendo unas imágenes ahora de esa exposición. Ahí está. Exactamente, Xavi. Con esa alfombra roja desde el techo que hace un poco como de hilo conductor a lo que es la exposición en la que se puede ver pues infinidad de fotografías que hemos ido o han ido enviando, pues sobre todo el público, los medios de comunicación, porque pretende ser sobre todo, tal y como dijo Rabordinos en esa rueda de prensa, la que también pudimos ver al alcalde Nico Goya, a Eduron Mazaba, a la Marque Lolano, pues un poco ese homenaje, además de todos los actores, actrices y demás que han pasado por nada más y nada menos que 70 años del Cine Maldi de aquí de San Sebastián, ese homenaje sobre todo al público de Donostierra, ¿no? Tan fiel y que tanto apoya a nuestro Festival, Xavi, a los medios de comunicación y a la propia ciudad. Desde luego una exposición digna de ver y bueno, que de momento pues solo lleva cuatro o cinco días, pero con un éxito total. Estamos viendo, bueno, hemos visto hace un rato unas imágenes que son las que ha enviado el público a esta exposición y quiero destacar la imagen de Juan Diego, ahí la estamos viendo, la hemos captado, porque es la imagen que mandó nuestra compañera Fátima Aparicio, que ha sido finalmente incluida en esta exposición. Una foto que tiene ya más de 10 años, Fátima. Pues sí, es una foto, es una foto. ¿En recuerdo a Juan Diego? En recuerdo, sí, realmente Juan Diego recientemente fallecido y bueno, me pareció, me parecía, aparte que la foto es muy buena, me pareció muy interesante mandarla. Muy contenta, desde luego, que se haya elegido y que esté entre la infinidad de fotos que se pueden ver, pero sobre todo un poco en recuerdo a ese gran actor que estuvo aquí en San Sebastián, que nos visitó hace tiempo, además de alguna otra foto que creo que también hay por ahí. Y realmente insistir en esa alta participación, ¿no, Xavi? De ciudadanos, de gente anónima con esos selfies y no selfies que han podido colaborar a que esta exposición tan magnífica, pues esté llevando a cabo hasta el 24 de septiembre, que es cuando finaliza esta 70 edición. Bueno, pues Fátima, vamos a hablar con los dos comisarios que han puesto en marcha esta exposición, que son Asun Lasarte y Carlos Rodríguez. Hemos estado con ellos y esto es lo que nos ha encontrado sobre esta muestra que sin duda hay que visitar. Son varias instalaciones audiovisuales en las que se van contando varias cosas relacionadas con el festival, varios aspectos. Uno es el público, abajo, en la planta baja, son dos instalaciones en las que se puede ver al público desde los años 50 hasta hoy y donde prácticamente no ha cambiado su presencia, siempre pidiendo autógrafos o siempre haciéndose fotos. Y luego, en el otro lado, hemos hecho una convocatoria pública pidiendo fotografías a la ciudadanía de todos los selfies que se han hecho, de fotografías que han hecho durante el festival en estos años y nos ha llegado sorprendentemente fotografías bastante antiguas, incluso de los años 50. Luego, según subes, la primera planta hay una instalación que se llama Media, que es como una especie de revista abierta, un gran libro abierto. Es un homenaje un poco a los medios de comunicación donde hay 70 entrevistas y donde de alguna forma se cuenta un poco la historia del festival. Se va contando muchos aspectos, muchos temas y es como una revista. Luego está esta alfombra roja que te invita al público a pasear junto a más de 800 figuras, las figuras más mediáticas que han venido al festival en estos 70 años. Es un friso que mide 24 metros y donde están pasando constantemente muchas caras y invita a recordar, a descubrir y a ver casi hasta hacerte de nuevo fotos si no has conseguido estar con esta gente. Y al final de la sala hay un cine, que es un espacio en el que hay varias instalaciones en las que, por un lado, puedes ver los momentos más icónicos de la historia del festival, desde la entrega del premio a Penelope Cruz de Bono o cuando llegó John Travolta en el año 83 que la llevaron a la playa. Hay muchos momentos muy divertidos y hay dos cubos que representan como homenaje al cursal y donde cuentan varias historias, ocho historias temáticas sobre que uno conozca un poco como ha sido la evolución del festival. Elakusketa hau dago pentsatua harituentzat, baina baita ere eta batez ere ahorituak ez direnenentzat. Eta horre hukideu errarunka pixka bat horreka hori mantentzeko, eza? Hor dut, bueno, bai, homenaldi bada publikoari, industriari, zinemaldian, nirroita mar urte, lana eginduten guztiei, eta orokorrean iriari, komertzioei guztiei. Pues tenemos tres meses para ver esta exposición, hasta el día 24 de septiembre, día de hoy que finaliza el Festival de Finio de San Sebastián, se va a poder visitar esta muestra en la que, como habéis escuchado, además de las estrellas que han visitado el festival, el público también es protagonista. Fátima, vamos a continuar hablando de estrellas, en concreto, de esta estrella que estamos viendo en imágenes de este director, más bien, que es David Cronenberg, es el segundo premio Donostia anunciado por la organización del Festival de Finio de San Sebastián. En la edición de este año 2022 se le hará entrega de ese preciado galardón en una edición, en la edición número 70, en la que, bueno, ya teníamos otro premio que es Juliette Vinoche, que fue el primero que se anunció, y veremos si finalmente hay alguno más. Bueno, se comentó, Xavi, que esta edición iba a ser una edición muy especial, no solo por esta exposición magnífica de Imagina un Festival, porque se comentaba que iba a haber hasta cinco premios Donostia, se saben dos, Juliette Vinoche, la primera de ellas, que ya lo comentamos aquí, se une a esta lista, en este caso un director consagradísimo, David Cronenberg, a sus 79 años va a venir aquí a San Sebastián, pues para recoger ese segundo premio Donostia, como digo, que tendrá lugar el 21 de septiembre, en este caso en la Vitoria Eugenia, y también con película bajo el brazo, Crímenes del futuro, película que ya se ha podido ver en la pasada edición del Festival de Cannes, película muy dura, muchos espectadores tuvieron que salirse de la sala, y bueno, pues se comentaba también un poco aquí, Xavi, ¿qué pasará en Donostia? La gente aguantaremos, la veremos, también nos escaparemos del Vitoria Eugenia, como ha ocurrido del Cursal. Hombre, estamos acostumbrados a la sangre, exactamente, no sé si es sangre o bueno, pero un thriller duro en cualquier caso, y decía, pues que nos escaparemos del Vitoria Eugenia, o del Cursal donde se proyecte, en cualquier caso, merecidísimo también, en este caso premiando a un director consagradísimo por otro lado, y esa película protagonizada por Vigo Mortensen, entre otros, que también fue un premio Donostia hace un tiempo, director canadiense, como digo, sobre todo conocido por películas Promesas del Este, y bueno, pues ya sabemos, dos hasta cinco, pues iremos contando, porque era un poco la previsión del propio festival, que este año, y del propio Rebordino, es que este año hubiera cinco premiados. Un último apunte sobre el Festival de Cine Fátima, este año TikTok, la red social tan conocida últimamente, va a tener un protagonismo especial. Va a tener un protagonismo especial, ha sido como la noticia también inaudita, porque, bueno, es una colaboración inédita, por primera vez esa red social, esa plataforma online, a través del móvil TikTok, pues se alía con el Festival de Cine San Sebastián para emitir contenidos del propio festival, y bueno, pues TikTok, ¿quién no tiene? ¿Quién no tiene esta red? Y los millones de seguidores, y bueno, pues esta colaboración que ya se hace con otros festivales, como en Cannes o como en Venecia, para transmitir un poco el día a día y contenidos del propio festival, y los propios usuarios también podremos, con el hashtag correspondiente, podremos subir contenidos. O sea que, bueno, pues hoy en día realmente muchas noticias van a través de TikTok, Shabby. Incluso los informativos estamos aburridos, ¿no?, de ver fragmentos de TikTok que se convierten en noticia. Pues el Festival de Cine también se ha querido sumar a ese carro, digamos, o subir, y encantadísimos realmente porque va a llegar a un montón de gente. Nos lo vamos a pasar bien subiendo vídeos, yo ya voy a empezar a actualizar mi cuenta, que la tengo un poco muerta. Yo creo que sí. De hecho, llevo días ya subiendo contenido, pues lo de la propia exposición, Imagina el Festival, y algún otro contenido que estamos ya pues un poco abriendo boca. Gracias a Dios.